Muy buenos días, tardes o noches mi familia hermosa de YouTube. A cualquiera que sea la hora que me estén viendo, espero se encuentren muy bien en este día lunes, inicio de semana. Gracias por darle play a este video y estar aquí acompañándome una vez más. Y en esta ocasión mis amores les traigo esta bonita idea para decorar lo que son las escaleras de nuestro hogar. Yo pues voy a estar usando esta hermosa guirnalda que me estuvo comprando mi esposo en la tienda de Costco. Esta guirnalda ya trae las luces incorporadas, como pueden ver son estos foquitos así de estos blancos transparentes. Así es que vamos a comenzar con esta decoración, espero les guste y que me puedan acompañar hasta el final. No olviden de dejarme ese like. Voy a estar usando estos limpia pipas, creo que les llaman, para poder sostener la guirnalda en las escaleras. Así es que comenzamos. Voy a comenzar aquí en esta parte de arriba, ya que pues las luces de la guirnalda las voy a estar conectando con las luces del árbol. Así pues todo va a encender al mismo tiempo. Y luego pues voy a ir colocando la guirnalda por todo el pasamano de las escaleras, ayudándome de los limpia pipas que les mostré a un principio del video. Ya cuando termine de colocar lo que es toda la guirnalda voy a ir así abriendo un poco las ramitas, ya que pues viene así bastante unida. Así es que como pueden ver pues yo acá ya estoy abriendo las ramitas y así es como me estuvo quedando ya la guirnalda. Miren que hermosa se ve así, solita sin nada más, pero le vamos a estar agregando otras cositas. Así es que miren como se ve así, nada más solita. Y ya ahorita le vamos a agregar algo más. Le voy a estar agregando esta malla en color plateado que estuve comprando en la tienda de Dollar Tree. Le voy a ir haciendo así este diseño que están viendo acá y lo voy a ir sosteniendo con las mismas ramitas de la guirnalda. Luego voy a estar colocando estas nochebuenas en algunos de estos bastoncitos que están aquí en las escaleras. Y ya para terminar voy a estar colocando las botas navideñas de mis niños. Como pueden ver estas están personalizadas con los nombres de cada uno de mis niños. Así es que estas siempre las coloco aquí en las escaleras, ya que pues por el momento no tengo una chimenea para colocarlas. En estas botas mis amores yo siempre les coloco cosas a los niños como dulces, cosas pequeñas que a ellos les pueden gustar. Y como ya pues muchos de ustedes saben yo soy salvadoreña y en El Salvador pues la navidad se celebra el 24. Así es que el 24 en la mañana mis niños pues se han acostumbrado a que abren las botas para disfrutar pues de todo lo que yo les he estado colocando en esas botas. Así es que ya se han de imaginar la felicidad que ellos sintieron cuando vieron que yo puse estas botas porque pues este año me tardé un poco. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios mis amores si ustedes hacen lo mismo con sus niños. Y aquí los dejo mis amores con el resultado de esta hermosa decoración. A mi me encanta como se ve todo así ya junto con el arbolito. Esta toma se las hice con las luces apagadas pero ya más adelantito les voy a hacer una toma con lo que son las luces encendidas. Miren que iluminado se ve toda esta parte muy bonita. Me encanta como se ve la decoración. Déjenme saber ustedes aquí abajito en los comentarios si les ha gustado. Así es que mis amores hasta aquí llegamos con el videito del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado pero sobre todo que les haya aportado bonitas ideas de cómo podemos poner así bien bonitas estas partecitas de nuestra casa. No olviden que los quiero muchísimo. Les estoy profundamente agradecida por todo el apoyo que me brindan. No se vayan sin antes dejarme ese like. Que Dios me los bendiga y por aquí nos vemos en un próximo video. Bye bye. Oh 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 Gracias por ver el video.